Hola mi gente, su amigo Jonathan en Tropical Ford, en el bellísimo sur de Orlando. Hoy les traigo los ahorros del día de San Patricio. En esta 2014 Ford Explorer, es una certificada, eso viene con 100 mil millas de garantía en lo que es motor y transmisión. Dos años de aceite complementario. Ven y mira nuestros dios aquí en Tropical Ford, en el bellísimo sur de Orlando. Llámanos al 407-851-3800. Das 407-851-3800. Pregunta por Jonathan, me aseguraré, te conseguiste el mejor dios para el día de San Patricio. Te esperamos.